Hay un informe que se acaba de conocer que expone, obviamente, lo peor de la crisis económica. Seis de cada diez hogares en la Argentina se endeuda para comprar comida y medicamentos. Es un informe de la Cepal, un informe con datos oficiales del propio Ministerio de Economía que expone que más de la mitad de las familias consultadas recurrió al financiamiento para sostener consumos cotidianos o básicos. El endeudamiento surge, aparece de manera mucho más llamativa en hogares liderados por mujeres que en hogares encabezados por hombres, o solamente por hombres, o solamente por mujeres. En medio de esta crisis económica uno quisiera o pretendería de alguna manera que los funcionarios tengan un grado mayor de empatía, que no utilicen, por ejemplo, las redes sociales para decir cualquier cosa. Te repito, la cifra general de este informe de la Cepal, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe con datos del Ministerio de Economía. Salto a otro título, la portavoz, Cerruti, dijo que la gente no llega a fin de mes porque se patina la guita. Lo explico bien para que no haya confusiones. Hay una colega que sube un tuit que dice, restaurant llenos, teatros con funciones agotadas, centros comerciales repletos. La verdad, que por ser una crisis como nunca antes vista, es bastante rara. Se sube a ese tuit, Carlos Malatón. ¿Viste? Le contesta. Y el gobierno ha sido incapaz de explicar esto en su favor. Se los advertía a tiempo y sin éxito. Que es una tesis que Malatón tiene, que dice que la crisis no es tal. Se sube a ese intercambio de ideas, quizás un poco generoso de mi parte, Gabriela Cerruti, y plantea entre un intercambio de tuits, algo así como, la gente no llega a fin de mes, pero se patina la guita en restaurantes y recitales. Todos boludos. Por supuesto que uno puede entender, haciendo un esfuerzo enorme, que es un comentario irónico el de Cerruti. Ahora, yo creo que no hay ni siquiera espacio para ironías en este momento. ¿Cómo fue que había dicho en algún momento Sergio Massa? No nos entra un quilombo más. Yo creo que no entra ninguna declaración más de un funcionario que no tenga un grado de empatía. Cerruti es la misma que alguna vez había dicho esto. Escúchenlo. Una vez que hay un país en el cual la situación es rara, porque digo, ayer había, anoche, de lo que yo circulé, había 20.000 personas cantando con trueno en Tecnópolis, y luego Tecnópolis estallada todo el día, y hoy lo va a estar de nuevo con la Feria Joven. Yo fui a cenar al centro y al teatro en la Avenida Corrientes, y no se podía caminar en la Avenida Corrientes. Entonces, vos decís, esta imagen no es la imagen de un país en crisis, la imagen que vemos en los titulares de los diarios del Luguel. Pero efectivamente hay un problema, que es la inflación, y ese problema que es la inflación hace que todo se tiña de eso. Ahora aparece esta nueva ironía, donde ya se sube a lo que... Yo digo, ¿qué tiempo a veces tienen los funcionarios de un país en crisis para andar pabeando en redes sociales? Con cifras que lo único que necesitan son miradas empáticas, soluciones. Por supuesto que uno ya no le puede reclamar a este gobierno que tiene que llegar, pero que en principio, en términos de confianza política, está terminado. Con seis de cada diez hogares en la Argentina endeudados para comprar comida, o para medicarse, para comprar medicamento, y lo ideal es callarte la boca. Y si vas a decir algo, que sea mínimamente con un grado de empatía, tratando de entender que hay mucha gente que no la está pasando bien.